Tiene la palabra el diputado Fernando Iglesias por el Bloque Pro. Gracias, señor Presidente. El control del espacio público es un problema del Poder Ejecutivo. Si hubo exceso, si yo no lo creo, se tienen que denunciar y son un problema del Poder Judicial. No hay ningún motivo para parar al Poder Legislativo, no hay motivo para parar el Congreso. Parar el Congreso es golpismo institucional. Ya lo vimos, basta. La Argentina está en terapia intensiva y es una enferma grave, es una adicta a la droga. La droga se llama déficit fiscal y su síntoma es la inflación. El dealer, el que le ha provisto la droga históricamente, es el peronismo. En 1945 llevábamos 45 años con 2% de inflación anual. Si hoy quisiéramos comprar con un billete de un peso, un peso de 1945, la fila de pesos daría 37 vueltas al Ecuador. Esa es la droga y la Argentina tiene que salir de ahí, tiene que salir de esa adicción porque si no, no hay futuro. Resultados de hoy, récord mundial de inflación, 211%. Segundo, Turquía, menos de un tercio de desinflación. Tercero, Rusia en guerra, 7%. Récord mundial de inflación, casi 50% de pobres, 60% de niños pobres, los salarios más bajos de Latinoamérica, la mitad de los trabajadores en negro, un tercio de los trabajadores en blanco, en la pobreza, retroceso en salud, en educación, en ciencia, en tecnología, en infraestructura, en todo. El narco y la ranga apoderándose de porciones de nuestro territorio. Asesinatos diarios, diarios, de niños y ancianos, cada vez con mayor cueldad. En 2019 hablaron de tierra arrasada. Acá está. La Argentina es un adicto grave y si no sale de la adicción de la droga, de la impresión monetaria y la inflación, su destino está sellado. Otra crisis, otra crisis seguida de dos décadas de decadencia como tuvimos, la continuidad de esta guerra de todos contra todos en la que vivimos y la desilusión. Patria justa, libre y soberana. Mirá lo que quedó. Durante estos últimos días hemos escuchado a los representantes del dealer, abogar y llorar abstinencia. Las provincias feudales, las varonías del conurbano, los regímenes promocionales eternos, los cotos de caza y los cotos de pesca, los que viven de un subsidio o de protecciones arancelarias, a los intendentes, los gobernadores, los empresarios especializados en mercados regulados, los piqueteros, los sindicalistas. La abstinencia es dura, muchachos, pero peor es la adicción. Y los que nos quieren llevar de nuevo ahí dicen que hay que imprimir. No hay plata. Y la única forma de que haya plata hoy es imprimirla y es volver a la adicción. La pobreza en la Argentina ha sido el producto de la inflación. Basta ver los gráficos. El Rodrigazo, que fue el primero. La caída de la tablita de Martínez de Hoz. La hiperinflación de Alfonsín. Y la de Menem, de la que nadie se acuerda, que llevaron por primera vez la pobreza cerca del 50%. El dualdazo del 2002 que llevó, duplicó en un año el número de los indigentes, de los argentinos que no tenían para comer. Los que nos llevan a la inflación, los que quieren, impriman, impriman, nos llevan de nuevo ahí. Hay que terminar con la droga, hay que terminar con la impresión monetaria y hay que terminar con el déficit fiscal. Porque ustedes saben que imprimieron el año pasado más que en el año de la cuarentena para pagar el plan Platita. Y esas son las consecuencias que estamos pagando hoy. Mi interés es el de la patria y el pueblo, dicen todos. Pero la gente sabe lo que dicen. Dicen, la mía está, con la mía no. Les hablo con cariño a algunos correligionarios. Denle un vistazo a diario de una temporada en el quinto piso. Porque es un lindo manual de cómo las presiones sectoriales y ceder a las presiones sectoriales te lleva a la hiperinflación. La escribió un correligionario de ustedes, Torre. Le hablo también a los gobernadores. He escuchado mucho hablar de federalismo. Yo soy diputado por la Cava, pero me crié en la provincia, 30 años en Avellaneda, en Piñeiro, el barrio obrero de Avellaneda. Así que creo que puedo hablar. 13 de 24 provincias, la mayoría, tienen más asalariados públicos que privados. 13 de 24. Y la cobertura del presupuesto provincial por coparticipación es mayor al 50% en 19 de 24 provincias. En muchas, superior al 80%. ¿Qué defienden los gobernadores que defienden este sistema? ¿Defienden a los ciudadanos de sus provincias o a la caja de sus feudos? Y hablan de la capital federal, como si los porteños tuviéramos la culpa. Muchachos, una cosa es la caja del gobierno nacional que va contra el federalismo. Y otra cosa, somos los porteños. El que fue más federal de nuestros presidentes se llamó Macri y era de un partido de la capital federal. Y el que se llevó todo y los tenía con el látigo eran los Kirchner que venían de 3.000 kilómetros de distancia. ¿Qué tenemos que ver los porteños? La Cava, el promedio de asalariados públicos y privados, de asalariados públicos en el total, es el 50% en el país. 50% en el país. En la Cava, el 30%. El promedio de cobertura del presupuesto por inversión... Vamos terminando con... Voy terminando. Gracias, diputado. Es en el país del 60%, en la Cava, el 10%. ¿Quieren hablar de centralismo? ¿Quieren hablar de dependencia de los fondos de la coparticipación de todos los argentinos? Cuando ustedes quieran. Acá estoy. ¿Queremos acabar con los subsidios al transporte en el AMBA? Yo estoy a favor. Rediscutamos la coparticipación porque la Cava pone el 24% y se lleva el 3%. Y rediscutamos también el gas y el petróleo porque deberían ser propiedad de todos los argentinos, que eso es la igualdad, no de algunas provincias. Cierro, Presidente. Dijo el Presidente Miley que el gobierno no tiene plan B. Y se quedó corto. La que no tiene plan B es la Argentina republicana, la que podemos llegar a tener si logramos abandonar la droga y acabar con el dealer. La Argentina del esfuerzo, del mérito, del progreso. La Argentina abierta al mundo que se hizo pobre cuando se cerró con el IAPI y la sustitución de importaciones. Cuando el industrialismo, el estatismo, el proteccionismo y el populismo se impusieron como la lógica en este país. Diputado, vamos terminando. Señor Presidente, en el PRO estamos juntos por el cambio y vamos a apoyar esta ley en general y en particular. El cambio es aquí y ahora. Basta de droga, basta de intereses corporativos, basta de patria subsidiada, basta de déficit fiscal, basta de inflación. Tenemos todo el futuro por delante. Que la Argentina fracasada de la segunda mitad del siglo XX no se lleve puesta a su hija, la Argentina de hoy. Gracias, señor Presidente.